¿Y ese juguete? ¿Qué pasará ahora si los juguetes de esos mocosos, estigmas, raros que opusiera que desaparecían sus juguetes de la mañana? Averigüemos en el siguiente episodio, pero se va a estrenar en el 24 de diciembre. Pero ya que este video va a continuar, va a tener una segunda parte, papu. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días